Al fijar posturas respecto al dictamen del Presupuesto de Egresos 2023, el diputado Salomón Chertorivsky-Woldenberg, de Movimiento Paniaguado, expetó falacias como que el presupuesto para el 2023 será insuficiente para atender los diversos rubros de gobernanza en el país e insuficiente para enfrentar los estragos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Llamó a construir una propuesta que reivindique criterios de justicia fiscal como punto de arranque para una efectiva progresividad tributaria, además de un gasto público-social que simiente un desarrollo para todos. Cuestionó sin razón que, del billón de pesos destinado a infraestructura, 700 mil millones de pesos van dirigidos a mega obras, mientras que el resto fue distribuido entre 14 de las 32 entidades federativas, por lo que inquirió con qué cara dirán a sus representados que a 18 estados no les manden recursos para mantenimiento y construcción de carreteras. Finalizó, ante las necedades del pariente del expresidente del IFE, hoy INE, Reginaldo Sandoval Flores, diputado del Partido del Trabajo, explicó claramente que el presupuesto de egresos de la Federación 2023 tiene un crecimiento con respecto al anterior del 11% en términos reales. Vamos en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Primero, Bienestar y Justicia. Segundo, Seguridad. Y tercero, Soberanía Energética. Enfatizó que a 27 millones de mexicanos se les está entregando mínimo un programa federal. Resaltó contundente que el presupuesto para 2023 va a atender a todas las personas con discapacidad con 26 mil millones y cubre las becas para niños y jóvenes en pobreza. Sostuvo que no hay crecimiento en la inflación y no hay devaluación. Asimismo, afirmó que es un presupuesto del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Finalizó para cerrarle la boca al sobrino de José Waldenberg, precandidato a la presidencia por parte del señor X. Veamos enseguida cómo el diputado Reginaldo Sandoval desenmascara al paniaguado Salomón Chertorivsky. Con su venia, presidenta. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Imaginemos dos hogares que cuentan con el mismo presupuesto para cubrir las necesidades de los que ahí viven, de una familia. En una se tienen en cuenta primero las necesidades más básicas de todas y de todos. La educación de las hijas y los hijos, que tengan sus medicamentos, sus vacunas, hacer previsiones para emergencias, para una enfermedad grave, para un imprevisto por causa de fuerza mayor y se invierten insumos que garanticen la seguridad de la familia y generen prosperidad. En el otro, el presupuesto está al servicio de los caprichos del jefe de la familia. Cierto, las hijas y los hijos reciben su domingo si se portan bien, pero en lo que se gasta es en las contaminantes fantasías de velocidad y poder del señor. El problema no es el presupuesto y en qué se gasta es sólo el síntoma. El problema es cuál es el proyecto presente y de futuro de la casa. No es en balde que la palabra economía venga del griego que significa administrar la casa. Administrar un estado-nación es administrar las necesidades y las prioridades de quienes ahí viven con miras a un bienestar sostenido. Si existe un legislativo que debería construir un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, no una oficialía de partes, es porque las decisiones se toman mejor hablándolas, atendiendo las prioridades de toda la ciudadanía a la que nos comprometimos a representar. Por desgracia, la mayoría de quienes somos pagados por la ciudadanía para intercambiar visiones en esta Cámara decidió nuevamente no escuchar, no dialogar, no buscar vía de soluciones a las miles de necesidades que enfrentan día a día las y los mexicanos. Esa sordera legislativa impide que le entremos a fondo a los temas que verdaderamente importan, no solo para asegurar el gasto inmediato, sino para darle sostenibilidad en el tiempo, sin importar quién esté al frente del Ejecutivo. Nada se habló en esta no discusión sobre reglas fiscales. Este presupuesto propone un gasto corriente estructural de más de 3 billones de pesos, cifra que sobrepasa en 102 mil millones de pesos el límite fijado por el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ponen en peligro el destino de las próximas generaciones cuando se plantea que 14 de cada 100 pesos sean destinados al endeudamiento público para sostener programas clientelares. El dictamen que hoy discutimos sufrió modificaciones, sí las sufrió a la iniciativa del Ejecutivo, pero propone en esas modificaciones la reasignación por más de 6 mil 400 millones de pesos que absorberán los organismos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones esenciales en el funcionamiento del Estado deberían de estar protegidos de los vaivenes políticos. Hablo, entre muchas otras cosas, de los más de 4 mil millones de pesos que se pretende recortar a nuestro árbitro electoral. Es justo por esa ceguera ideológica cuya retórica apuntala en preconcepciones que edifican a base de consignas huecas una realidad alterna que hoy discutimos el presupuesto con el menor espacio fiscal desde la gran crisis del 2008. Sumemos pensiones, obras dudosas, el pago de la deuda y no quedarán sino recursos insuficientes para atender lo urgente, lo importante. Fíjense bien, este presupuesto contempla solo 4 mil pesos para hacer algo por cada mexicano o por cada mexicana. Pero un mejor gasto público disponible no es problema para el gobierno, al cabo que quienes acaban sufriendo son las y los ciudadanos desprotegidos. ¿Ejemplos? Hay muchos, van algunos. La disminución en el presupuesto para vacunación de la primera infancia con 15 mil millones de pesos menos que en 2022, es decir, 54% menos aun cuando la cobertura del esquema completo de vacunación ha caído a solo 3 de cada 10 niñas y niños. Las estancias infantiles que aún quedan, las que no desaparecieron, sufren un recorte de más de 35%, lo que limita el acceso a servicios de cuidado y atención infantil. Un presupuesto para proteger a las mujeres víctimas de violencia que en términos reales disminuirá 1%, aun cuando sabemos lo que se está viviendo en materia de violencia. Por eso, y aunque se empeñen en decir lo contrario, son las ciudadanas quienes viven en carne propia sus malas decisiones. Lo peor y lo más triste es el deterioro generalizado de nuestra vida colectiva y del bien más preciado que tenemos, que es la salud. El gasto en salud presenta un raquítico y marginal aumento de 5%, insuficiente para atender los rezagos que se generaron con la pandemia, con la desaparición del Seguro Popular y el ya reconocido fracaso del Insabi y, por supuesto, la destrucción del sistema de planeación, abasto y distribución de medicamentos. El desprecio por las niñas y los niños de nuestro país es claro. Cuando observamos el recorte de 5% para el Instituto Nacional de Pediatría, la disminución en más de 16 mil millones de pesos para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, o la caída en términos reales de más de 3% para el Hospital Infantil de México. Así o más evidente el desprecio que le tienen a la infancia de nuestro país, aquellos que no votan todavía. Hoy pretenden echar a andar un IMSS-Bienestar con el mismo o peor fracaso de diseño que tuvo el Insabi, pero ahora sin recursos asignados en este presupuesto, sino desde la Ley de Ingresos que aprobaron hace unos días, aumentando la opacidad en la trazabilidad y la fiscalización de los recursos. Y me da mucha pena decirlo, pero nuevamente va a fracasar ese intento y se van a cargar al IMSS-Régimen Ordinario en el camino. La bancada naranja votará en contra de este presupuesto que sella la trayectoria mediocre y perezosa de nuestra economía por el resto de la década. Nos oponemos a un presupuesto que no es sino puesta en acto de la cruel paradoja disquefranciscana. Por un lado se predica autoridad, por el otro se garantizan los recursos para mantener y concluir, en tiempo y forma, las obras del presidente. Nos oponemos a condenar a México a ser una tierra desfigurada, fragmentada, inconexa, vulnerada, con regiones enteras oprimidas en la creciente violencia, con carencias y desigualdades que no pueden sino incubar rencores y desalientos individuales y colectivos. Los empeños de esta Casa, de esta Cámara, deben destrabar las deliberaciones, no renunciar a la política ni dejar de dar sentido de presente y futuro a esta nuestra República. Insistimos en convocar a construir una propuesta que reivindique criterios de justicia fiscal como punto de arranque para una efectiva progresividad tributaria. Necesitamos un gasto público social que permita construir un desarrollo para todos, para todas. Necesitamos cuidar y administrar bien la casa, la de todas y todos los mexicanos, no la del señor y sus empleados. Es cuanto. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado Reginaldo. Amigas y amigos, diputadas, diputados, pueblo de México, no hay duda de que tenemos dos visiones de país, dos visiones de patria, dos visiones de nación. Y ese es el debate, porque del presupuesto de egresos se ve con precisión qué tipo de modelo económico, de modelo de desarrollo estamos empujando. Y entiendo los que me han antecedido cómo sufren. Porque los veo más con amargura que con claridad ideológica y con la postura. ¿De qué proponen? Entiendo que venían trabajando en un bloque progresista. Nos oponíamos al modelo neoliberal juntos. MC y PRD caminamos mucho tiempo juntos. Y ya cuando ganamos el poder, se abrieron, se fueron para el bloque de la derecha. Y ahora los escucho con mucha amargura. No con ninguna propuesta concreta. Porque no sé qué modelo, qué propuesta de país quieren. Nosotros sí tenemos precisión, porque nosotros combatimos el modelo neoliberal. Incluso desde que nació, en el 82, con Miguel de la Madrid. Y desde entonces el PT se ha mantenido como un partido y como un proyecto político congruente. Y hasta ahora, en el bloque histórico de la 4T, que ganamos la presidencia de la República el primero de julio de 2018, y ganamos mayoría en esta Cámara, porque el pueblo de México, en insurgencia ciudadana, dijo ya basta de modelo neoliberal. Porque el modelo neoliberal permitió un saqueo a la patria, una transferencia de recursos públicos a manos privadas, y muy pocas manos privadas. Eso es el modelo neoliberal. Porque no me digan que en 36 años tuvo crecimiento. Solo pasaron valor de inversión o de riqueza pública a manos privadas. Eso es lo que hicieron. Y modificaron la Constitución de 1917 como mejor les pareció para quitar la participación del Estado y del Gobierno en la decisión del presupuesto. Y ahí se enmarca el FOAPROA. Ustedes pusieron el FOAPROA. Riqueza pública para manos privadas. Deudas privadas las reparten para el pueblo. Y el presupuesto se lo entregan a unos cuantos. ¡Qué forma de gobernar! 36 años no subió el salario mínimo por arriba de la inflación. Descargaron el modelo neoliberal sobre la espalda de los trabajadores. Y ahora me salen que son muy defensores de los trabajadores. Con el incremento consecutivo de la 4T del salario mínimo este año recuperarán el 72% de poder adquisitivo los trabajadores. Estamos acabando con la desigualdad o luchando contra la desigualdad que ustedes dejaron. No solo en términos de ciudadanos sino también en términos de regiones. Se molestan porque estamos invirtiendo en el sur para quitar esa desigualdad que ustedes abandonaron del sur con el Tren Maya, con la refinería Dos Bocas, con el transísmico. No les gusta nada. Sus posturas acá son ideológicas. Ya les explicamos que trae un crecimiento el presupuesto de ingresos con respecto al anterior de 11% en términos reales. Ya les dijimos que vamos en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Primero, bienestar y justicia. Segundo, seguridad. Y tercero, soberanía energética. Y no les gusta que a 27 millones de mexicanos les estemos entregando mínimo un programa federal. No les gusta que distribuyamos el dinero con la gente, con el pueblo. No les gusta que estemos haciendo un presupuesto del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Ustedes quieren seguir transfiriendo riqueza a unos cuantos que ya son muy pocos los que representan. A unos ya hasta lo hicieron dirigente de... Va contra México, ese señor X. González que es su dirigente que los está convocando a una marcha para el domingo que dice que para defender al INE ustedes no están defendiendo el INE ni la democracia. Ustedes están defendiendo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. No al INE como institución. No al INE como democracia. Ustedes defienden a esas personas que tienen ahí como 14, 15 años en el INE. Pues, Lorenzo, no creas que es muy decente que digamos... No hay diálogos, diputado Reginaldo. Pido a los diputados y diputadas podamos guardar el orden. Que se ponga en orden este diputado del PRD que sube mucho. Como se ha venido guardando para que podamos escuchar de forma adecuada a los oradores que están en tribuna. Por favor. El PT es un partido congruente y el PT es un partido progresista y el PT siempre está del lado de la gente no del lado de los corruptos ni del lado de los que traicionan a la patria. Diputado Reginaldo, si me permite para hacer una segunda llamada para que los diputados y diputadas podamos escuchar de manera adecuada y sobre todo respetuosamente a los que se encuentran en tribuna. Adelante, diputado Reginaldo. No les gusta que uno les diga la verdad. ¿Por qué se enojan tanto? Porque les dice uno la verdad. Miren, ustedes les dijimos a tiempo les dijimos a tiempo y se los vuelvo a repetir. Ustedes perdieron la presidencia de la República en la votación de la reforma energética. Van a perder el Estado de México sin ninguna duda. Y también van a perder Coahuila. Y ya el 24, ni se diga, ya lo tienen perdido. Tienen que buscar otra forma de hacer política. No de estar todo en contra de la 4T o del presidente de la República. Este presupuesto es un presupuesto que garantiza la pensión para mayores de 65 sin ninguna duda. Y no lo quieren ustedes aprobar. ¿No están de acuerdo con este presupuesto? ¿No están de acuerdo que este presupuesto va a atender a todas las personas con discapacidad? 26 mil millones. ¿No están de acuerdo que este presupuesto cubre a las becas para niños y jóvenes en pobreza? ¿No están de acuerdo en que no haya crecimiento en inflación? ¿No están de acuerdo? Fíjense, un cuadrito que les voy a... Miren, miren cómo está el dólar. ¿Cómo lo encontramos? A 19.24. ¿Y a cómo está? A 19.52. No hay devaluación. No les gusta tampoco. No les gusta la cantidad de reservas que tenemos. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que no quieren? Comprendan. Ustedes defienden un modelo caduco, un modelo neoliberal fracasado que solo sirve para enriquecer unos cuantos. Eso ya se acabó. Y luego quieren y engañan a la gente. Algunos para que... Porque de los que vienen acá, unos vienen a favor. Pero los que vienen en contra, ustedes los engañan diciéndoles que no les queremos ayudar. Claro que les estamos ayudando a todos. Por primera vez, es el quinto presupuesto donde se distribuye la riqueza para todos. Deberían de estar contentos los que ustedes representan también porque tenemos un México con gobernabilidad. Tenemos un presidente excepcional que trabaja 16 horas, que es honesto, que es transparente. Permítame, diputado Reginaldo, diputadas y diputados, les pido de nueva cuenta, guardemos respeto hacia el orador, por favor. Se ha hecho con todos los grupos parlamentarios. Y no hagan mal sus cuentas. Adelante, diputado. Porque no son 30 millones solamente los que apoyan la 4T. Al presidente, a la 4T, lo apoya el 70% de mexicanos, sin ninguna duda. Por eso no tienen éxito, ni van a tener. Por eso el PT, sin ninguna duda, va para adelante con la 4T y va a favor de este presupuesto, el quinto de la 4ta transformación, el quinto que no es neoliberal, el quinto presupuesto del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias, diputado presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.